en este vídeo voy a enseñar a hacer la rosa náutica de origami diseñada por mí hay dos versiones la versión gruesa que es más fácil y la versión delgada que es más difícil ambas comienzan igual pero luego van por caminos diferentes así que durante el vídeo voy a voy a decir a partir de este punto para la delgada es diferente para esto origami se necesita una hoja cuadrada de unos 15 por 15 centímetros comenzamos doblando las diagonales le damos la vuelta y doblamos el papel por la mitad desdoblamos y doblamos por la mitad en la otra dirección y ahora vamos a agarrar estas dos esquinas y juntarlas de esta forma formando así la base cuadrada ahora llevamos este borde a la línea en el medio y en este lado también desdoblamos le damos la vuelta al papel y hacemos lo mismo en este lado y ahora doblamos esta punta hacia abajo de forma que el doblez comience en esta línea y doblamos esta punta hacia arriba hasta este punto para el modelo grueso y el modelo delgado se comenzaba igual ahora voy a continuar con el modelo grueso si estás haciendo el modelo delgado voy a poner un tiempo en la descripción para que saltes a esa parte del vídeo así que doblamos llevando esta punta hacia esta línea desdoblamos y hacemos lo mismo del lado derecho le damos la vuelta al papel y hacemos lo mismo de este lado y hacemos lo mismo de este lado vamos a hacer un doblez inverso levantando este costado del papel usando los dobleces que acabamos de marcar y lo mismo en el lado derecho ahora doblamos hacia arriba le damos la vuelta y ahora esto lo vamos a doblar lo vamos a pasar a este lado y este pedazo de papel hacia abajo y esta punta la vamos a hundir la vamos a aplastar y queda así ahora vamos a doblar este doblez y esto lo vamos a aplastar doblamos hacia arriba y vamos a doblar hacia atrás y repetimos lo mismo en los cuatro lados vamos a doblar y 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 aplastamos desoblamos le damos la vuelta y doblamos este doblez aplastando aplastando y el último y y y y y y y y ya está la versión gruesa para la versión delgada nos habíamos quedado aquí entonces entonces lo que vamos a hacer es abrir el modelo así pasando a esta zona y ahora este doblez lo vamos a llevar hacia el centro y y este doblez este borde hacia el centro también y y repetimos lo mismo en el lado derecho y 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 lo mismo en este lado ahora vamos a hacer dobleces inversos vamos a abrir el papel y vamos a doblar hacia adentro y ahora con estos dobleces doblamos hacia afuera y con estos dobleces hacemos un doblez inverso hacia adentro y repetimos lo mismo en el lado derecho y Y ya está. Y en este lado hacemos lo mismo. Y ya está. Y ya está. Y ya está. Esto lo doblamos hacia arriba. Levantamos esto. Vamos a abrirlo por la mitad. Y vamos a aplastarlo hacia afuera. O sea, en este lado hacia la izquierda. Y en el lado derecho hacemos lo mismo. Le damos la vuelta. Y ahora doblamos esto hacia arriba. Y ahora este pedazo lo vamos a doblar hacia arriba. De esta forma. Y este de aquí hacia abajo. Y la punta la aplastamos. Y ya está. 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 esta capa del papel vamos a marcar así doblamos esta parte hacia afuera y esta punta la volvemos a meter hacia adentro y repetimos lo mismo en los cuatro lados y 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 ahora estas puntas las vamos a doblar hacia adentro para que no se vean no importa mucho como las doblas lo único que importa es que que no se vean y y y y ya está